Damos inicio a un nuevo video en Familia Rutera, Argentina En este capítulo nos preparamos para ir con papá a Tandil Amamos la carpa, mientras mamá te despedía de Brasil ¡No te lo pierdas! Súper contento, pero bueno, la verdad se siente la falta de Gaby Gaby está mal Familia Rutera, el sueño que llevan Cruzar las fronteras en cuatro ruedas Con la vagabunda, con ciro los niños Pasamos viajando, rompiendo barreras Nuestras venas son las rutas Somos sangre que la cruzan Viajamos sin destino y sumamos más amigos No te pierdas el chanqueza La aventura Familia Rutera Damos inicio a un nuevo video en Familia Rutera En este caso en Argentina Nos vamos con los ruteritos a Tandil ¿Qué quiere usted? ¿Quiere comidas? Tandil queda en Buenos Aires Es parte de la provincia de Buenos Aires Estamos acá, 380 Son cuatro horas y media de viaje Voy a pasar a buscar a los ruteritos por el cole Venimos acá, pasamos de la abuela A preparar algo de comer Y comemos en el camino Así que esa es la idea Es un desafío, una apuesta Porque estoy solo con ellos Si bien me manejo Pero bueno, es la primera vez que vamos Varios días Y bueno, en modo camping, ¿no? Vamos bien con la carpa Acá hubo tormenta eléctrica a la mañana Todo el fin de semana ha pronosticado lluvia acá Espero que allá mejore un poquito Nunca fuimos de basarnos por cómo está el tiempo para salir Lo que nos gusta de la ruta Así que será un viaje más Y si no, bueno, buscaremos lugar Súper contento Pero bueno, la verdad se siente la falta de Gaby Gaby está con las amigas en bucios esta semana Disfrutando también Estar sola Y bueno, ahora estoy preparando todo yo Y bueno, toda la parte que ya siempre está atenta La ropa de ellos No sé, los remedios Cosas de perfumería De almacén Todas esas cosas siempre ya está más Al detalle Así que bueno, espero que no me olvide nada Y bueno, acá estoy preparando Me sigue pidiendo comida Bueno, acá vamos a preparar Algo de bebida para llevar en el viaje Comidita, galletitas, papas fritas Las cosas del mate Tenemos los vasitos de plástico para llevar de camping Alguna viandita ahí para cocinar También vamos a ir a comer afuera, obvio Y bueno, acá las cosas electrónicas Llevamos la tablet, la compu Sillita preparada El booster acá para el Audi Y tenemos ropa Y a este gatito ¿Qué manoteaste? Galletita Puta madre No se hace, se te hace mal Bueno Vamos con la ropa No comas más rica, por favor Te va a caer mal esto Me dejé de mi vieja de la yaya Porque no llegué a terminar Así que que coman algo Y tenemos preparado Lo del cole para el lunes Ya todo organizadito Mientras fui a buscar a los chicos del cole Dejé acá una bolsa También con galletitas Con cosas Y Ciro se comió unas galletas abiertas Que estaban Acá en la En una bolsa Que le hace mal Le hace muy mal No sé, había como 10 galletitas ahí Se la clavó Y ahora rica con estos bizcochitos No puedo dejar nada acá Vamos por salir camioneta en marcha Qué quilombo, por favor Gaby, volvé Estamos camino a Ipanema Esta bella imagen Praia de Ipanema Toda la praia Seguida derecho Seguida derecho Ah, que hay gente que hay en la playa de Ipanema Sonerios 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 Bueno, quería mostrar un poquito por atrás Palmeritas Palmeritas La playa Que está atardeciendo ya Mira todo el solcito allá Por la punta No,fest score Hasta las bolas Estaba la chata Igual hay lugar Hasta las bolas Hemos ido con un Fox Nosotros No pasa nada Pero Uy costó Costó todo Bueno mi hermano Había que comprar una carpa Mirá que hermoso Buena carpa Que está gigante No la uso nunca Así que la vamos a estrenar Con dos habitaciones Vamos a abrirla nomás Y después tenemos La carpa histórica nuestra Que es nuestra primer casita Con Gaby La de siempre Estuvo en el casamiento En todos lados Y vamos a ver cual armamos Todo completito Quería salir Hace media hora Más o menos Dije a las dos Tenemos que estar saliendo Porque tengo Cuatro horas y media De viaje Para no llegar de noche Más que nada Y bueno Son dos y media pasadas Las tres menos veinte Pero bueno Suele pasar esto En los viajes Así que tranquilo Vamos palón Nos vamos al campamento Dale Campamento Vamos Vamos Chau yaya Chau yaya Un nonito que tiene Juan trajiste ajo Nacho saludaste la yaya Si me saludo Bueno dale Si ya me saludo Dale otro Vamos Ahora si Vinimos a buscar Unas cositas Que faltaban Mirá como está Este chico Con la mesita Con las masas Y con Pipe Tenemos Nachito ¿Dónde está Nacho? Parece una almohada No ahí está Ya está Nachito Espectacular Con su mochila Todo Mate listo Y nos vamos 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 Chau Má Má Chau Má Chau Chau Y venía pensando ahora que vengo solo, la linda sensación de agarrar ruta, digo, segunda casa. Estos están acostumbrados, después de un año y pico, siempre hicimos ruta, pero digo, después de viaje tanto que todos los días, un poquito, la necesitaba. Se hizo parte mío el querer disfrutar esto, la ruta, el camino despejado, así que bueno, disfrutándolo al máximo. Hay una niebla increíble, me agarró una niebla terrible, estamos escuchando la radio, las noticias. Estoy a 8 o 10 kilómetros de un pueblo donde voy a cargar combustible, ya que necesito cargar. Y bueno, ahí cargamos, espero que esto se libere un poquito, pero está zarpado de niebla. Y acá estamos a menos de una hora de tandil ya. Después de esto ya agarramos una tanda bastante bien, o agarramos otra ruta que es una ruta más principal, pero la niebla que hay acá es una cosa de loco reciente. Hace rato no veo una niebla así, la última que me agarró fuerte fuerte fue en Cuenca, en Ecuador, que nos asustamos un montón, no se veía ni la casa al lado. Acá, bueno, algo se ve, la línea se ve, pero bueno, los bancos de niebla, ahí se abre un poquito, miren los bancos de niebla que hay. Llegamos a Ayacucho, un pueblo que estaba antes de Tandil, vive un pueblo bonaerense, calles anchas, y llegamos a una estación de servicio. Ahí entraremos. Entrando ya en Tandil de noche, como se hizo medio tarde, el camping que llamamos ya está cerrando justo ahora, en el lago, hay mucha niebla. Ahí se escucha a Lauti y dice que iba al hotel, así que dijimos, vamos a hacer un hotelcito, hoy a la noche, para descansar después de tanto viaje. Hotel. Hotel, dice Lauti. Y mañana hacemos el campamento tranquilo. ¿Dónde estamos, Lauti? En un hotel. Vamos. En un hotel. Llegamos medio tarde, acá estamos en el Hotel Plaza, enfrente de la plaza, exactamente. Así que, directo, con desayuno, estacionamiento y todo. Mañana arrancamos. A ver eso que tenés. ¿Cómo se llama? Pipe. ¿Este es Pipe? Sí, lo compramos en el viaje. En un viaje, este fuimos a... A la Patagonia. No, este a Misiones. No, a Misiones. A Puerto Iguazú. Había un Pipe, de verdad, que le decía a Nacho. Oh, buen día, Nacho. Le decía, ¿te verdad? No, eh, era un aguacamaño, no. Un aguacamaño, era, sí. Y te decía, Nacho. Y vos tenés en tu campo. Pa, papi. Y vos tenés en tu campo. Pa, ¿te acordás de los loritos? Eh, cuando paramos en un camping de Misiones. Claro. Que había dos loros que nos hablaban. Y te acordás que, que, que Lauti se despertó llorando en la vagabunda y nosotros estábamos re abajo. Y los loros están creando... Y los loros no avisaron. Y los loros no avisaron. Sí. Ahí lo dejamos, la nave rutera, en el estacionamiento. Y con los ruteritos y sus mochilas, contentos, entrando acá. Esa, el cuarto, el cuarto. A ver, Lauti, Nacho. Agarrate, Lauti, papá. Vamos, para arriba. Bueno, acá estamos instalados ya. Le estamos contando a mamá dónde estamos. Mirá, qué lindo. Alfombrita. Una cama esta para los tres. Dejar chalequitos. Mirá, acá arriba. Ahí. Poyalo ahí. Hermoso este hotel, por favor. Tenemos la tele acá. Veladores. ¿Me mostrás el baño? Dale, dale. Se quiere bañar Lauti. Pero antes vamos a comer, después nos bañamos. Mirá, qué bueno que está el baño. Y acá está la bañera. La bañera, muy bien. La bañera. El secador, todo. Y miren esto. Mirá, Nacho ya se pone a pintar. Miren esto. Un frigobar, una ladrita, que pusimos la leche de Lauti. Y acá está el jugo. Y mirá, nos dejaron un agua que a Nacho le gusta. Un jugo que le gusta Lauti. Y una cerveza que le gusta a papá. Excelente el detalle de este hotel. Y lo principal acá es esta vista. Miren qué linda vista. La plaza, la iglesia. En el medio del centro. Y bajamos del hotel a comer algo. Vamos a ir a un lugar muy conocido acá en Tandil. Que vinimos con Gaby en nuestro primer viaje. Que se llama Época de Quesos. Son a solo dos cuadras del hotel nomás. Este es el lugar. Excelente. En la parte turística. Me acuerdo cuando vinimos la primera vez. Decían la casa sino Chava. La esquina sino Chava. Porque termina en punta. Es una construcción de muchísimo tiempo atrás. En 1800. Y funcionaba como un paraje para las carretas. Que pasaban por acá. Que venían de Buenos Aires. Así que imaginate el tiempo que tiene esto. Época de Quesos. Y tiene los mejores embutidos. Quesos para picar y todo. Tandil es muy muy conocido por los salames. Y por los embutidos. Así que acá vamos. Y a Nacho le encanta el salame. Vamos a entrar. Bueno acá un poco para ver. La cantidad. Mirá la salamina que hay Nacho. Lleno. Y esto mirá larguito. Increíble. Y los quesos. Mirá un olorcito. Sentiste el olor Nacho cuando entras. Todo todo. Y aparte se conserva ahí como están. Mirá. Y acá tenemos todo tipo. Mirá. Jamón. Todo. De todo. ¿Qué pasó? Él quiere agupar. Sigue con agupar. Bueno. Y acá están todos los quesos. Todo espectacular. Ya se me hace agua la boca. Jeje. Jeje. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde queda. ¿Dónde queda? Mirá. Ah. Buenísimo. Ahí Nachito. Esa la nueve. Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Miren la ambientación. Lo que es. Es zarpado. La ambientación. Piso de madera. Mesita chiquitita. Miren los platos de. De chapa. Como era antes. En el detalle de la vela. Con la vela derramada. Los tachos. Bueno. Los carteles de esa época. ¿No? De la época colonial. Justo estaba hablando con Nacho. De qué época es. Miren lo que es esta mesa grande. Para venir en familia. Increíble. Y acá está este. Sigue mostrando a Pipe. Muy bien. Los ladrillos. No, no. Todo, todo, todo. Ahora después hacemos un paneo por otros lugares. Está hermoso. ¿Comemos picaditas Nacho? Sí. Ha llegado la comida. Miren lo que es esto. Bueno. Me pedí una cervecita artesanal. Como me gusta a mí. Negra. Nacho. ¿Qué te pediste? Proboleta. Está comiendo pan. Proboletita. Y también me va a acompañar con esto. Que la bandejita. Nos pasó igual con Gaby cuando apenas vinimos. Estuvimos en la bandejita. Digo. Che. Esto es muy chiquito. No. No lo terminamos de comer. Es una montaña. Todo de. Mirá lo que es este quesito. Vos ya me vas a comer uno. Ah. Grande viene eh. Es como un shenga. Es como un shenga. Es como un shenga. Ahí está. Es como un shenga. Guay. Mim. Que lauti. Me saldrá. Menú infantil con las nuggets de pollo. Y papa fitas. Y pancito. Muy bien. Qué lindo. Bueno. Que niña. A comer. Está terminada muelacomilona. Y nos vamos yendo por la otra puertita. Pero miren lo que es este lugar. Por favor. Espectacular. más mesas grandes, ah, acá Nacho, acá cuando venimos la primera vez con mamá comimos ahí, mirá en ese lugar justo ahí, sentaditos, agachados, al lado del hornito, matera dice comimos a picada y vinimos al camping que vamos a ir mañana si el tiempo acompaña, ven lo que es esto esa, salimos por acá, muy bien, por donde entramos, mirá muy 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 recomendable, buenos días, buenos días, acá nos despertamos en el hotel con Pipe yo pensaba que me había despertado en la cama, en la cama abuela, ah de casa si, eso porque estás cansado, dormiste bien profundo que cuenta el señor, a donde vamos la última hora, vamos a desayunar y después a la pileta hay una pileta, si, matizada en el primer piso, y sacamos turno muy bueno, bueno, día nubladísimo y lluvioso dice que va a ser hoy, vamos a ver, se ve en la sierra de fondo allá está la de la iglesia, la placita linda se está aclarando pero día nubladito bueno acá desayunamos en la parte, en la planta baja y es autoservice hola, buen día, que tal para tostaditas jugo, leche, café, espectacular y allá algo dulce, faturas y eso, muy bien ¿estás comiendo la leche? sí muy bien al lado de Fotocopias Nacho estamos, en el barcito, miren que buen desayuno café con leche, jugo de naranja, tostadita, en este caso una salada con jamón y queso y otra con mermelada de urano Nachito, leche sola con azúcar, y ensalada de fruta, y su agüita, y se trajo para dibujar y vos chocratadas, ¿no? muy bien y... y pasta florita, uy, trajiste varias Nacho, bueno traje 5 antes como la ves del... del hotel del hotel ¿Costa Rica? ¿Costa Rica? ¿que me descompuse? sí, comiste todo bueno, pero son lindos esos desayunos y después tengo el refill de media lunas y cosas dulces para más tarde para mí y Lauti toma solito, está dejando la mamadera para tomar en taza ahora él, a ver no tengo en taza que el azul uuuh, que rico está eso, ¿te gustó? te encantó segunda tanda del desayuno con un... ¿yogur de qué, Lauti? de frutilla de frutilla, eso quiere decir que... que está en Argentina, pero todavía no del todo, porque dijo frutilla no dijo frutilla qué linda vista, tenemos desde el hotel, por favor qué hermoso a este hotel vine con mis tíos cuando era chiquitito, con mi prima Nati esta es la parte más céntrica de Tandil, obviamente que ya no es un pueblo, es una ciudad pero apenas haces 10 cuadras para los costados tenés las sierras que ahí se ve y hay muchos atractivos espero que el tiempo hoy nos deje para recorrer un poquito pero está hermoso estamos en el primer piso y entramos acá a la sección de spa tenemos el turno de la pile climatizada a ver Lauti que lindo acá estamos con los ruteros después del chapuzón, está hermosa el agua, calentita, excelente y ahí se tira Nacho la Auti se tira pero tiene que estar papá abajo papá se va a subir a la ducha escocesa muy bien, vamos ahora sí, miren cómo está acá con las burbujitas, qué lindo bueno, acá está papá que va a probar la ducha escocesa con todos estos chorritos, a ver cómo sale todos estos chorros, vamos a ver cómo sale vamos a ver vamos a ver esta sí que funcionó y ya dice que está friado está bien ahora? verá que estoy volviendo calentita Vagabunda en marcha no, nave rutera en marcha nave rutera en marcha salimos de este hotel espectacular que pasamos una noche increíble, hicimos de todo en una noche nos bañamos, nos metimos la pile el desayuno increíble pero lamentablemente está lloviznando en Tandil y bueno, vamos a ir al camping igual a ver si podemos armar la carpa y si no, quizás la armamos más tarde vamos a ver qué onda miren qué linda represita que hay acá esta es una pared que contiene todo el lago no es nada hidroeléctrico sino que a modo de reserva de agua entiendo yo que hay una fuente ahí, mirá en la casita en la casita está el camping vamos a ir al camping de allá vamos a dar la vuelta, el camping es aquel yo vine dos veces a ese camping y vinimos con Gaby y una vez al recital de la renga con mi amigo Lea bueno, después de sacar unas fotos con la palabra Tandil con el fondo este tan lindo dejamos allá la nave vinimos a pasear, está lloviznando pero bueno, hacia la banca poniéndole onda siempre allá veo que hay botecitos y acá mirá la canchita de ping pong abajo muy lindo, vamos a la nave rutera? ok, vamos dale vamos bueno, enfrente acá hay una escalinata y un monumento vamos a ver de quién es vamos subimos acá a abrir el monumento y volvemos a la camioneta si le ponemos onda va a dejar de llover mirá, mirá como aflojó la lluvia Nacho viste, es un mensaje hay que hacer las cosas igual papi hay un sendero a ver Juan Fugl no, Juan Fugl Fugl tiene este símbolo acá tiene un dibujito de una casa de una casa de la justicia hay como todos distintos símbolos en el monumento una casa de la justicia una rueda y de la siembra segunda parada acá alrededor del lago miren lo que es estos árboles gigantes los años que deben tener con el otoño ese amarillo hermoso espectacular miren los árboles de adelante el caminito acá está el monumento a nuestro querido papo todo con pedazos de de fierro de cosas de era mecánico el tipo así que me imagino que viene por ahí la mano pero mira, mira un amortiguador ahí bueno de todo el dios de la guitarra como dice la renga miren que bien que está y vamos entrando a la zona donde está el camping nuestro dimos la vuelta al lago Fuerte Fuente de la Isla Fuente de la Isla Centro Náutico del Fuerte municipio de Tandino bueno bien barato yo ya he averiguado 1500 por adulto 800 pesos entre 5 y 9 años y menores de 5 no pagan así que Lauti no paga y Nacho está ahí en el límite ya tiene 10 pero bueno igual sigue siendo económico bueno, Lauti puede ir a la plaza tranquilamente pero si no también nos puede ayudar a armar la carpa Nachito recién me estaba contando que estaba extrañando un poco y hablamos con mami y faltan pocos días para que vuelva mamá así que ya va a venir y nos quedamos dos días nada más acá y bueno ahora vamos a armar vamos a armar las cosas y voy a explicar algo escuchá bien Pipe lo que te voy a decir tenemos que buscar un lugar con buena sombra o sea por aquella zona calculo yo porque si llovizna así no nos pega directo el árbol nos protege un lugar un poco elevado para que por si llueve o algo que no esté en un pozo y no se haga un laguito donde estemos nosotros y que más y que el piso no tenga mucha piedra así que vamos a inspeccionar el terreno Nacho vamos bueno esta zona lo que tiene lindo que tenemos la vista al lago ahí tenemos unos vecinitos acá unos patos gigantes bastante grandes los patos estos y miren que lindas estas casillitas que arman acá mirá Nacho los nombres de las casillas de las cápsulas está muy bueno que son esos los nombres a que se refieren a los planetas que están los azules a ver el azul que planeta sería este es la tierra ah mirá que lindo que está cápsulas habitacionales mirá que lindo claro porque es como un dormi se dice tenés solamente la camita armada y listo es excelente plaza al fin muy bien bueno vamos Nacho le da lo mismo acá o acá y acá está un poquito más mojado pero bueno me gustó el tema de la vista al lago muy muy lindo para este va a estar hermoso bueno acá desarmando la carpa del tío Adri miren esta imagen a mi me gusta la carpa te gusta la carpa? si vamos a ayudar miren lo que es esta carpa espectacular tiene dos habitaciones y una sala de estar que buenisimo vamos a tener una con cama para dormir los tres acurrucaditos y la otra sala de juegos si sala de juegos muy buen ahí le enganchamos la vuelta son dos mini carpas dos habitaciones que tienen sus varillas y después tiene todo como un cubretecho que une las dos y ese cubretecho no tiene piso o sea el piso es el de la tierra así que ahí vamos a tener que poner una manta que traje yo y un plástico charan ahí quedó esta carpa hermosa lo logramos en equipo eh choque equipo carpa campamento bien abriendo la puerta de casa mirá que bien usa muy bien ahora vamos a acomodar la parte de adentro no pisen no pisen las carpitas de adentro no la util ay la lo primero que dije no pisen mirá no pises esto hasta que lo acomode mirá que grande que es esto gigante bueno acá ya armamos la perita porque esta haciendo un poco de frio armamos una de las habitaciones internas y ahora vamos a la otra ya queda queda bastante bien ahí es amplio esto un pájaro como Pipe mirá que lindo mural hermoso mirá toda la parte imagino yo de de pueblos originarios de acá de Tandil eh acá la represa bueno estas son las duchas agua caliente hasta las 9 de la noche muy bien la verdad queda espectacular este es el quincho del camping mirá que lindo todo de madera los asientitos las mesas también tenes acá para hacer parrillita obviamente ahora esta mojado dice wifi también hay stickers de viajeros a ver si conocemos alguno mirá que lindo chiquitito de techo bajito heladera y cocina espectacular podemos cocinar tranquilo no confirma que está abierto el lugar de los animalitos así que vamos para allá vamos siiii bienvenidos centro de rescate de fauna silvestre mirá que lindos son ellos mirá que lindos son ellos mirá que besa me 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 Gracias.